...justicia sometida al movimiento socialismo que vulnera todos los derechos constitucionales de estas personas que hoy están privadas en libertad, y eso sí que nuevamente ha sido negada y que no saben por qué la tienen a la señora detenida. Yo manifestaba, seguramente la tienen por ama de casa porque no le buscan otro tipo de imputaciones o cargas procesales para poder ser sancionada, pero la tienen ahí como un trofeo político. Esa es la situación real que vive el país en estar en una justicia sometida al masismo. Es una presa política, hay un segundo preso político como Pumari, ya tienen la pareja de presos políticos como trofeo, y no saben por qué lo van a imputar, porque fueron claros decir que no participó Pumari en los actos de la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, pero lo tienen ahí, lo tienen como un trofeo político.